Y al mismo tiempo alentó lo de los amparos, el doble discurso, la doble moral, la hipocresía, o lo otro es que fue sometida a fuertes presiones de los mandamás, porque una cosa son los cargos formales y otra cosa es el poder real. Antes en México, hasta hace poco, había quienes se sentían los dueños de México. Los dueños de México, porque eran los que mandaban en el Poder Legislativo, en el Poder Judicial, desde luego en Hacienda, en el Ejecutivo eran los jefes. Tan es así, y esto para los jóvenes, que no voy a dejar de insistir en que revisen todas las reformas que se hicieron a la Constitución en el periodo en que dominaban México estos oligarcas, que revisen todas las reformas a la Constitución. Y van a encontrar que todas las reformas que se hicieron a la Constitución fueron para legalizar el saqueo, el robo en beneficio de una minoría. No hay una sola reforma en 36 años en beneficio de la mayoría del pueblo. Todos fueron para beneficiar al grupo de oligarcas que dominaba, mandaba en México. Entonces, pueden estar formalmente poderes, se puede hablar de que los diputados, los senadores son los representantes del pueblo, pero eso no es cierto. Gracias. Las que se han españado, muchas gracias. Gracias.